Hola, muy buenas otros diamantes, bienvenidos a este resumen análisis del parche 8.8 que la verdad es un parche bastante interesante si muchos de vosotros me está despidiendo por Instagram y otras redes sociales que lo subiese, así que aquí estoy Vamos a ello, vamos a empezar con LeBlanc que básicamente han hecho como un counter rework ¿Os acordáis todo el rework que le habían hecho a LeBlanc, la LeBlanc actual? Pues, olvidaos de ella y vuelve a existir la LeBlanc de hace, pues, un año o así antes de que le hiciesen el rework La pasiva de LeBlanc vuelve a existir, la pasiva aquella en la cual cuando bajaba del 40% de vida pasaba a tener una copia de ella y estaba un segundo en sigilo Después, la Q vuelve a ser como antes, que aplica una marca que después con cualquier otra habilidad la petas También, básicamente, la W ahora hace mucho más daño base y también escala para compensar un poco la pérdida de esa pasiva para tener más wave clear La R la han bajado un poquito el rango de la E, pero no creo que sea nada demasiado relevante Y esto sí que es importante Ahora, la primera E escala mucho menos, pero la segunda E, en plan, cuando das la E El primer tick de la E escala menos y pega menos Pero cuando tiquea la E por segunda vez de haber estado ya un segundo y medio ruteado es cuando pega aún más Y después la ultimate, pues lo dicho, vuelve a ser como la anterior LeBlanc No puedes escoger la habilidad que quieras tirar, sino que siempre vas a tener que copiar la última habilidad que has tirado La verdad, no entiendo muy bien esto O sea, entiendo que quieras balancear a LeBlanc o hacer cosas diferentes con LeBlanc Pero, no sé, has hecho un rework a un campeón para un año más tarde volver a tenerlo como lo tenías antes Es un poco random, pero bueno, está hecho Otro campeón al cual le han cambiado un millón de cosas es a Ari Es un mini rework, el cual creo que es un buffo enorme, básicamente, para que os entendáis más a ver lo que ha pasado La pasiva de Ari de ahora en adelante es que cuando des dos habilidades a un campeón en medios de un segundo y medio En plan de darle la Q y la W o la E y la Q a la vez Pues tendrás un boost de move speed como el que te daba la Q antes Después, por otra parte, la pasiva de Ari anteriormente era lo de que te curabas al cabo de X habilidades Pues ahora es la pasiva de la Q Pero no te vas a poder curar con cualquier habilidad Sino que solo te vas a poder curar con la Q Esto es algo realmente positivo para Ari porque lo que querías con Ari cuando conseguías la pasiva de la Q Es tirar siempre una Q, o sea, la pasiva de curarte Querías tirar siempre una Q para curarte Y entonces ahora siempre solo te vas a poder curar con la Q Por lo tanto, pues es algo bastante positivo para Ari Por otra parte, la W también, esto es algo que le han buffado muchísimo Básicamente le han bajado 10 el coste de maná Pero lo importante es que de ahora en adelante va a priorizar siempre al campeón al cual Ari le haya dado el town También lo que va a hacer, básicamente como vemos aquí Es que si alguien, o sea, si Ari le ha dado un autoataque Durante los últimos 3 segundos, también esa W le va a priorizar Pero no solo esto, sino que encima Si alguien de estas personas, o sea, si le ha dado el town o le ha dado un autoataque La W de Ari tiene 25 extra de rango Por lo tanto, es algo que es realmente muy positivo para la W de Ari Y aparte, tener en cuenta que esto no es solo contra campeones, lo del autoataque de Ari Para las gitear tanquetas y minions en general Va a ser muy, muy positivo para ella Creo que es un buffo muy importante Por otra parte, la E vuelve a tener aquella habilidad Que después de dar un town Pega todo el daño de Ari, pega un 20% más El daño de, bueno, de habilidades, principalmente los autoataques No, pero vamos, eso es un buffo tremendo Por otra parte, la R le han bajado un poco el daño base Pero le han subido el escalado Por lo tanto, sigue siendo un buffo Por lo tanto, ya os digo, cuidado con Ari en solo Q Si alguno de vosotros jugáis Ari, dadle caña Porque le han buffado una barbaridad con estos cambios Y estoy seguro que Ari se va a ver mucho de ahora en adelante Por otra parte, a mi bonita Irelia Pues me la han nerfeado un poquito más El daño base de armadura, o sea La armadura base, la han subido 3 Eso está bien, pero En cambio a la última le han bajado Mucho el daño y también Le han subido el cooldown Por lo tanto, bueno, pues Irelia Que le están pegando bastantes nerfs En el fondo lo entiendo un poco Porque está un poco rota Pero no sé, tío Normalmente cuando sacan un campeón Lo dejan roto un buen tiempo, ¿sabes? Y ahora Irelia solo sale y ya le pegaron un nerf Y ahora le han vuelto a nerfear, ¿sabes? Básicamente, lo dicho Tiene 20 segundos más de cooldown Al nivel 6 con la R Pega 25 menos de daño base Y la wall, o sea, lo que es el muro También pega 50 menos de daño base La Q sí que pega un 10% más a los minions Que eso es algo bueno, pero Me han pegado un nerf a la R bastante grande, ¿sabes? Bueno, en cuanto a Azir Lo que le han cambiado es algo bastante interesante Porque Azir es un campeón muy fuerte en late game Pero lo que tenía también muy bueno Es que en early game pusheabas como nadie, ¿sabes? Pues ahora vas a tener mucho menos daño al pushear Porque el daño extra que hace la W A los soldados, que no es el primer target Pues se ha reducido bastante En lo que viene siendo todo el early game Por lo tanto, esto Azir lo va a sufrir bastante Y va a ser un campeón mucho más débil En esos primeros niveles de línea Porque lo que tenía Azir es que pusheaba más rápido que nadie Y te metía debajo de la torre Y quieras o no, pues ya había farmeado Pero ahora lo vas a tener mucho más complicado Para poder hacer eso A Brown también la ha nerfeado un poquito Le han bajado la armadura A la que escalaba cada nivel Por 0,5 O sea, pierde 9 de armadura al nivel 18 Pero quieras o no, es un pequeño nerf Y sobre todo la W Tiene ahora muchas menos resistencias de primeras Antes al nivel 1 de la W Ya conseguía 17,5 de resistencia mágica Y de armadura Y ahora al nivel 1 consigue 10 Y hasta que no es el late game No se iguala como lo tenía antes Por lo tanto, han nerfeado bastante el early game de Brown Por otra parte A Galio, como veis aquí Le han subido el cooldown de la ultimate Durante 20 segundos en early game Después 30 y después 40 Por lo tanto, es un nerf bastante importante A la R de Galio Y... Bueno, la verdad que lo veo bien O sea, creo que Galio es un campeón Que la R estaba bastante rota El resto de habilidades también pegan bastante Pero bueno, en general no está mal que nerfen a este campeón Por otra parte, esto es también interesante Han bufado a Graves Y ya llevan unos cuantos parches Tocándoles pequeñas cositas a Graves Ahora mismo Cada nivel va a tener 8 más de vida Esto en total es bastante vida Si lo sumas por 18 niveles Encima también La R tiene algo menos de cooldown Al nivel 16 Tiene solo 60 de cooldown base O sea, si tienes TDR Acabas teniendo como 30 segundos de cooldown Por lo tanto Os lo digo en serio Graves Ya se estaba volviendo a ver bastantes Sobre todo Contra depende que picks Pues ahora se va a ver mucho más En la jungla Así que, bueno Atentos con Graves Porque ya veréis que lo vais a ver mucho más Porque le han ido buffando Muchas pequeñas cosas Y nada En cuanto a Hanna Bueno El nerf es un poco raro Es más No voy a ser yo quien os lo explique Sino que os voy a poner aquí Un vídeo de Tyler1 Para que os explique él Que opina de este nerfeito a Hanna ¿Vale? Janna es demasiado efectivo Overall Ey, I Ey I got it dude I got it Janna es too strong Right now What the fuck Are we gonna do Guys We have to figure What can we possibly Change on this champion To fix her What can we do I got it I got it I know what to do Nerf her movement speed By 5 And nerf her W By 5 damage Patch it Ship it That'll work Nobody will complain About her Perfect These idiots In that office Are fucking disgusting These people get paid Money Después vamos con Kaisa En cuanto a Kaisa La ha nerfeado Pero muy poquito Creo que este campeón Va a seguir estando rotísimo No sé si en los más bajos Se banea Pero en los altos Kaisa está siempre baneada Y está realmente Muy 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 rota Es muy fuerte en línea Es muy fuerte en teamfights Es un campeón que ahora mismo Parece bastante desbalanceado En competitivo Se banea también siempre Y las pocas veces Que no se ha baneado No han tenido buenos resultados Al no banearla Por lo tanto Este campeón creo que Me merece muchos más nerfeos De lo que le han hecho aquí Así que ya veréis Como en los próximos patches La van a nerfear Y mientras no la nerfeen Pues aquellos que seáis a de Kaisa Aprovechad y súbitelo con ella Porque es bastante gratis A la señorita Lissandra La han buffado un poquito más Le han bajado el coste de mana De la Q por 10 de mana Y la R 10 segundos del cooldown Al primer nivel 5 después Y después sigue Al nivel de 16 Está exactamente igual de cooldown Son pequeños bufeitos Que no se notan demasiado Pero personalmente Pienso que Lissandra es un campeón Que me sorprende que no se vea Creo que es un campeón Muy bueno para iniciar Muy bueno para teamfights Bastante fácil de jugar también No sé Creo que Lissandra Está más fuerte De lo que la gente se piensa Creo que es un campeón Bastante bueno Y con estos pequeños buffos Que le van poniendo Pues no me extrañaría Que Lissandra volviese Incluso al metagame De competitivo Pero bueno habrá que ver Porque la verdad Llevo diciendo esto Desde que la han empezado a buffar 3 o 4 veces Y no se ve Pero personalmente Creo que Lissandra es un campeón Que está bastante fuerte Así que bueno Si eres un medio Pues te recomiendo O si te gusta jugar medio Te recomiendo probarla Porque aparte es un campeón Muy sencillo de jugar Ojo con este buffo Que le han pegado a Nautilus Porque creo que es Muy 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 importante Lo primero El maná base que tiene Ha pasado de 334 a 400 O sea de golpe tienes Pues casi 70 más De maná base Por otra parte El daño base O sea el daño base De ataque Ha pasado de 57,54 A 61 Por lo tanto es un buffo También de 4 Quieres que si pegas 3 o 4 autoataques Ya estás conseguiendo Bastante más daño Pero lo más importante Es que la Q De ahora en adelante En vez de tener 18 de cooldown Al nivel 1 De tener la Q Tiene 14 Pero recordemos Que Nautilus En línea Te mejoras la E Y después te mejoras la W Por lo tanto Poder tener la Q 4 segundos menos de cooldown Del minuto 1 de la partida Al minuto 20 o 25 Que tienes la Q Que te la empiezas a mejorar Es un buffo Muy 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 importante Y esto A mi me hace pensar Que no me salgaría Que Nautilus Top Volviese al metagame O incluso Nautilus Support Así que atentos Porque ya os digo Que este buffo de Nautilus De la Q Es muy importante El late game Llega a ser lo mismo Pero todo lo que vienen Siendo esos niveles Hasta que consigas Mejorarte la Q Está muy buffado En cuanto a la E de Rizel Han subido un poco El coste de mana Bueno un poco no Bastante Como veis Al nivel 1 tiene Solo para el early game Pero al nivel 1 Pasa de costar 40 a 60 Cosa que eso le va a Molestar muchísimo a Rizel Porque en línea Tienes que tirar un montón La E para pushar constantemente Por lo tanto Que te cueste más mana Lo vas a sufrir Aún así creo que Rizel Va a seguir estando roto Pero bueno Es un pequeño nerf Para intentar Que no tenga tanta presencia En línea Tanta prioridad Que no pueda pushar La oleada tan fácilmente Es más Están nerfando bastantes campeones Para que no pushen la oleada rápidamente Como es Rizel Como es Azir Y como próximamente Vamos a ver Taliyah En cuanto a Sion Le han pegado un nerf También bastante importante Que es que la Q de Sion Ahora para que vuelva a escalar Como escalaba antes Necesitas mejorártela Esto es algo muy importante Porque Sion Top Ahora mismo se mejoraba la E Y después la W Y ya por último la Q Pero al cambiar todo esto La Q va a pegar mucho menos Porque no te la estás mejorando Por lo tanto es un nerf Bastante gordo Al señor Sion Que la verdad Creo que está bien Porque creo que es un campeón Que está muy fuerte Ahora mismo en la Top Lane Es de los mejores Tops Encima es muy sólido en línea Es muy fuerte en el 1 contra 1 Es fuerte para los gankeos Entonces me parece Bastante bien este nerf Es de lo mejorcito Que pueden hacer en verdad En cuanto a Tamquins Han nerfeado un poco Que cuando se come a alguien No puede ahora ir más rápido Cuando va contra un enemigo Que antes tiene esa velocidad De movimiento extra Ahora ya no la tiene Y la E Pues sabéis que cuando Le pegas con la E Y le dejas ese escudo Que puede decidir Si ponerse o no Si no se lo pone Se curaba un poco Pues ahora se cura un poquito menos Ha pasado un 25% A un 15% Y al final Al nivel máximo de la E Era un 45% Ahora es un 35% Así que es un nerf No muy relevante Pero oye No está mal En cuanto a Talía Le han bajado 30% A la vida base Cosa que es bastante importante Porque ahora va a ser Mucho más fácil de burstear Con campeones de burst Como puede ser la Leblanc nueva O Ari incluso Y también El cooldown de la Q En late game Bueno late game Al nivel 9 de la Q Al nivel 9 del campeón Que ya tiene la Q Al nivel 5 Viene a ser lo mismo Pero Al nivel 1 Tiene 2 segundos más Cosa que creo que está bastante bien Porque la Q de Talía Ahora mismo Al nivel 1 Te pushe a la oleada Como nadie O sea Talía es el medio Que más pushe Y que más la prioridad tiene En lo que viene siendo Del nivel 1 Al nivel 6 Entonces este nerf Pues viene un poco Para balancear El hecho de que Talía Ahora mismo No hay nadie Que pueda plantarle cara ¿Sabes? Aún así va a seguir siendo De los más fuertes En early game A nivel de pushar Si no el más fuerte Pero oye No está mal Intentar balancear Un poco todo esto Ojo con este cambio De Varus Que también me parece Bastante interesante Le han bajado un poco El daño base De los autoataques De la W Pero a cambio Le han puesto Que ahora la W Va a poner una activa Que si después de dar Un autoataque Aplicando la W Vas Das una Q Vas a hacer un daño extra Del copón O sea como veis aquí Es un daño equivalente A el 6 Del 6 Al 10% De la vida De la vida Que le falta Al campeón Al que estás pegando Y también Ese daño se aumenta Hasta un 50% Dependiendo De El tiempo Que estés cargando la Q Esto es un daño Completamente extra Para compensar Que le han bajado La mitad Más o menos Eso en early game En late game No tanto El daño que tiene De base la W Cosa que realmente Esto es un buffo Tremendo para Varus Si que es verdad Que quizás En los autoataques Vas a pegar un poco menos Pero vas a tener Mucho más burst Y la Q Eso en línea Va a ser tremendo Lo que va a pegar Así que ojo con Varus Porque creo que La han buffado bastante Si que es verdad Que la pasiva La han nerfeado Al nivel de que Cuando mata un minion O un kill Consigue menos velocidad De ataque Pero aún así Personalmente Me da la impresión De que esto es un buff Sobre todo O sea un buff Sobre todo Para el late game De Varus Y para la línea De este campeón A la señorita B La han buffado un poco Le han subido La armadura que gana Con el nivel Por lo tanto Al nivel 10 Ya tendría la misma armadura Que antes Pero donde la han buffado Es que la pasiva Antes tenías 16 segundos De cooldown Al nivel 1 Pues ahora tienes 12 O sea son 4 segundos Extras que ganas Por otra parte La Q pasa también De 16 segundos A 12 En late game Todo viene a ser Más o menos igual Pero lo que viene siendo El late game de B Es mucho 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 más fuerte Que antes También la E Como veis Ha pasado de costar 40 de mana A 26 Por lo tanto Estas 3 cosas Que han buffado a B Harían que no me extrañaría Nada para nada Que esta señorita Volviese a aparecer un poco Por la jungla Porque Si es verdad Que tiene counters Bastante fuertes Como Morgana Y cosas así Pero cuando no están Esos campeones B puede ser bastante fuerte Y encima le han buffado Así el early game Ojito A Chaya le han nerfeado Un poco Lo que viene siendo También el daño De la pasiva En early game Pero el late game Viene a ser lo mismo Personalmente creo que es Un cambio no demasiado relevante Pero bueno Ahí está Porque Chaya Lo que tiene más fuerte Es el late game En línea Vale no está mal Es fuerte Pero tampoco Bueno Es un pequeño nerf Que no está mal Vale pero El late game Va a seguir estando Rotísima Y Chaya es donde a mi Al menos me da más problemas El late game Que no hay nada que hacer Contra ella A rexail Le han arreglado Un par de bugs Másicamente que si te estabas Curando con la ira Pues te curas Y punto No puede ser que Mientras te estás curando Se te quite la ira roja Para Porque estás fuera de combate Entonces eso ya no pasará Y poco más Realmente Lo mismo con la E de Swain Le han hecho un bug fix Al ítem del arcángel Staff Hacen que básicamente El maná Que te da por O sea la conversión De maná a AP Solo la tendrás Cuando la tienes El objeto ya cargado Si no lo tienes aún cargado En vez de ser un 3% Va a ser un 1% Pero cuando está cargado Viene a ser exactamente igual Esto Ojo con esto Porque esto es algo Bastante importante Han buffado La runa de Lethal Tempo Y esto Si que es verdad Que la runa de Lethal Tempo Casi nadie la usa Entonces está bien Que la buffen Pero donde viene el ojo Es con Kale Kale ya era un campeón Que se beneficiaba mucho De esta runa Y había gente que la jugaba Con esta runa Y destrozaba Una barbaridad Pues ahora que han buffado Bastante la runa Porque pasa de ser De un 30 a un 80% De velocidad de ataque A un 40 a un 110 En nivel 18 Pues esto con Kale Si antes le venía bien Ahora le viene aún genial Así que ojo Con Kale Top Y Kale Medio Porque gracias a este buffo A esta runa No me estrenaría para nada Que también volviesen al metagame Después Han Esos son todo Bugfix De la maestría Del Dark Harvest En cuanto a los trinkets Han quitado el trinket rojo Como tal Como conocíamos Bueno el del nivel 1 Y ahora solo puedes comprar El del nivel 9 O sea no va a hacer falta Ser nivel 9 Para comprarte El trinket rojo Con el cual te puedes mover Cosa que creo que es Un buffo bastante importante A los junglers Y a los gankeos En general Porque antes del nivel 9 Van a poder denegar Muchísima visión Y esto va a dar Mucha más caña Sobre todo en competitivo En early game Eso si También significa Que nos van a gankear Por mil lados El jungler ahora va a venir a top Y no solo te va a denegar El guard del tribush Sino que te va a poder denegar El guard del tribush El guard de la línea El guard del otro bush El guard del río O sea Esto es una cosa Que la verdad me sorprende Que lo hayan activado Lo hayan puesto Pero bueno Nos va a putear A los que jugamos en línea Y les va a beneficiar A los que juegan la jungla Bueno También en cuanto Esto ya es para acabar Esto es bastante poco relevante Pero cuando empiezas la partida El buffo este Que tienes como unas homeguards Así de inicio de partida Dura más tiempo Y también Cambian Cuando se acaba Tal cual sales de las De las torretas De los inhibidores Se te quita el buffo Pero te dura más tiempo Por lo tanto Para todos aquellos Que os fapeáis Ahí al principio de la partida Pues salís ganando Porque vais a poder llegar Un poco más tarde Y seguiréis teniendo El buffo de movimiento Aunque ahora que lleguéis A la torre de inhibidor Perderéis el buffo igualmente Y nada chicos Pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado Este análisis Resumen del parche Espero Que os haya sido útil Y agradable Muchas gracias por haberlo visto Si os ha gustado Y queréis que en el próximo parche Haga otro análisis Y resumen Pues ya sabéis Podéis darle a like Podéis dejarme un comentario Con que os ha parecido el parche Que opináis vosotros De estos nerfs y cambios Y nada Nos vemos en el próximo vídeo A cuidarse Y a subir mucho héroe Adiós